¡Ahí te vamos, Jalisco, sí, señor! ¡No te rases, Jalisco! ¡Y así se queda en Jalisco, sin mentira ni traición, sí, señor! ¡No te rases, Jalisco, sí, señor! ¡No te rases, Jalisco! ¡No te rases, Jalisco, sí, señor! ¡No te rases, Jalisco, sí, señor! ¡No te rases, Jalisco! ¡No te rases, Jalisco, sí, señor! ¡No te rases, Jalisco, sí, señor!